Yo soy Dante Aguilera Benítez, soy de Culiacán, Sinaloa, pertenezco al colectivo Gran Homil Dante, que es mi compañero, que él es de Oaxaca, bueno, es del DF, reside en Oaxaca, y estamos aquí pintando este mural por invitación de unos compañeros que armaron un festival que se llama El Otro Festival, que precisamente la intención era poder como retratar o hacer visibles ciertos temas de importancia, y fue pues la situación que el lunes pasa lo de Javier Valdez, y creímos meramente importante poderlo... Primero estaba pensado en solamente retratar lo que es el CNI, el Congreso Nacional Indígena, por eso tiene el mensaje de... es el momento de la voz de los pueblos, que precisamente habla del surgimiento del CNI, que están a punto de tomar la decisión de lanzar a una candidata mujer indígena para la contienda electoral del 2018. Sin embargo, al momento de pasar lo de Javier Valdez, pensamos importante poderlo integrar y que es parte del mismo mensaje, que era lo que hablaba Javier Valdez también. Pues primero, Javier Valdez era una persona bastante cercana a nosotros, por lo menos a mí, era una persona que apoyaba bastante lo que es el arte urbano en Sinaloa, nosotros ya habíamos realizado una serie de murales ahí en Culiacán, y él era de los principales en apoyar siempre, en difusión, en dinero, en lo que se pudiera. Entonces, él siempre hablaba que era importante el rescate de los espacios públicos como para poder hacer combate a lo que es la narcocultura, la corrupción de la política actual. Entonces, sí, sí nos dolió bastante, entonces creímos que era así justo y necesario poderlo retratar justamente en la calle, como él hubiera querido. Entonces, sí creemos que la muerte de Javier Valdez viene a ser como un punto de quiebre, ya como la gota que derrama el vaso, ¿no? Tanto para el periodismo como para la sociedad en general, porque Javier Valdez no solamente representaba un símbolo en el periodismo, sino como nuestro papel como ciudadanos, ¿no? Él también siempre mencionaba que era muy importante que cada uno, desde sus trincheras, desde sus propios lugares, era poder hacer combate a la oscuridad que nos aqueja. Entonces, sí creemos importante que los artistas deben tomar como su rol dentro de la sociedad y que en estos momentos justos, los que estamos pasando bastante cabrones, ¿no? Sí es necesario cada quien asumirse, ¿no? Y por lo menos aportar un poco o mucho a lo que esté a nuestro alcance para por lo menos ser contrapeso. Gracias.